Hola, ¿qué tal? Soy David Llopis de Marés Mellar y hoy os voy a presentar una casa para alquilar en Santa Susana. Vamos a verla. Pues esta es la casa. En la urbanización Cangelat, aquí en Santa Susana, es un conjunto de casas adosadas con zona comunitaria con piscina y zona infantil. En la entrada, como podéis ver, tenemos un espacio para poner el coche. Aquí también tenemos lo que es la caldera, el equipo de aire acondicionado y también manguera para lavar el coche y regar toda esta zona. Entramos dentro y tenemos salón comedor con cocina independiente, un aseo que ahora veremos y salida a un porche con nuestro jardín privado con barbacoa y también acceso directo a la zona comunitaria con piscina y zona infantil. Bueno, como podéis ver, este es el espacio de la planta baja. También disponemos de chimenea, de hogar, aire acondicionado y calefacción eléctrica de bajo consumo. Vamos a ver la zona de jardín. Comentaros, jardín. Ahora veis toda esta zona de aquí, que está un poco, pues bueno, que el césped ha muerto y se ve la tierra. Toda esta zona se va a arreglar, se va a entregar totalmente arreglada con piedra decorativa. O sea que imaginaros esto, mucho más bonito que hasta ahora. Aquí tenemos todo lo que es la zona de barbacoa privada y desde aquí tenemos una puertecita y al lado tenemos lo que es la zona comunitaria. Una zona comunitaria muy bonita con una piscina. Os la voy a enseñar así que la veis. Piscina, zona de césped y después está toda esta zona infantil, que es un conjunto totalmente cerrado, pues con columpios, tobogán y aquí también hay unos bancos para sentarse y una mesita de ping pong. Volvemos a entrar a la casa en cuestión. Y bueno, vemos otra vez el jardín, un poquito la distribución. Ya veréis que es una casa en dos plantas. Lo que decíamos, la zona de porche. Bien, de esta planta, vamos a ver ahora el aseo. Un aseo de cortesía en planta que siempre es perfecto. En este caso pues tenemos el lavamanos y el váter. Las puertas son de Haya. Todo lo que es la carpintería también es toda clarita de Haya. Puerta blindada. Todo lo que es la carpintería de aluminio es con doble cristal, tipo Klimalit. Y bien, aquí tenemos la cocina. Una cocina cuadrada con su horno. Tenemos aquí espacio para la nevera. Una nevera tipo combi. Espacio para el microondas. Aquí podríamos poner lavavajillas. Y aquí lavadora. La lavadora sería un espacio para poner una lavadora de 45 centímetros. No las anchas de 60, sino de 45. ¿Vale? La cocina se entrega equipada con horno, encimera tipo vitrocerámica y campana extractora. Muy bien. Pues veamos otro último repaso de esta planta y vamos a subir a la planta superior. Aquí tenemos las escaleras de acceso y vamos a subir. Bien. Cómodas, cortas. Bueno, y nos presentamos en el distribuidor de esta planta que tiene tres habitaciones y un baño y una terraza. Vamos a ver la primera habitación. Sería una habitación individual, amplia, con un ventanal que nos da a lo que es la piscina, con vistas a la piscina, perdón, y al jardín comunitario. Esas habitaciones tienen puntos de luz, como decía, tienen toda la casa calefacción y también tiene aire acondicionado esta planta. Vamos a ver la segunda habitación, que es la más grande, con balcón, con armario empotrado, altillo. Primero, mucha luz, una casa con mucha luz natural, con sol. Desde aquí veremos una vista de nuevo de lo que es nuestro jardín privado, piscina, el conjunto de casas y la zona comunitaria, zona infantil. Desde esta terraza accedemos a esta segunda terracita, que queda delante de la habitación y aquí también tenemos un armario tipo trastero para guardar algunas cosas. Muy bien, continuamos, vamos a ver el baño, baño completo, con toallolero para secar toallas, váter y ducha con una mampara en forma de media luna, un armarito para guardar las cosas de baño y ya para acabar la última habitación. La última habitación tiene un poquito de forma bordillada, tiene una ventana tipo velux con foscurit y bueno, también cabe perfectamente una cama de matrimonio, una cama individual. Y después tenemos una sorpresa, que es este armario, que a priori parece un armario normal, pues es un armario tipo vestidor. Dentro tenemos como mucho espacio de almacenamiento, cajones, etc. Bueno, pues espero que os haya gustado, ya veis que es una casa con mucha luz, piscina, está en Santa Susana, muy cerca del mar, de la costa, la costa brava también al ladito, en lo que es el maresme alto, el maresme. Y bueno, en un entorno muy tranquilo, muy cerca de todo tipo de servicios, supermercados, la carretera muy cerca también, todo y que aquí no se oye absolutamente nada. Y bueno, nada, y hasta para alquilar. O sea que cualquier duda que podáis tener, como siempre, todo el equipo de Maresmellar, estamos a vuestra disposición. Un saludo. Gracias.